como les prometimos en la clase anterior hoy vamos a ver dos posibilidades de caminata previa a esa variante 8 cortado que trabajamos con cruces rítmicos si no vieron esa clase la pueden ver acá en esta tarjeta pero vamos a trabajar las dos variantes de caminata hermosas cierto atentos a esta figura porque cuando empeces a caminar y combinar este 8 cortado con estos cruces te va a gustar a trabajar no hay vacaciones en esta primer caminata como vieron nace de una caminata en sistema paralelo y oscar a través de un cruce la transforma a un sistema cruzado y de ahí conecta la figura de la variante del 8 cortado de la clase anterior bueno como jordina les dice una vez que el hombre comienza a crear ideas sobre las caminata pueden salir muchas cosas así que en este paso el primero que vamos a hacer por favor sigan paso a paso todo lo que viene porque al final de esta clase a la mitad más o menos de esta clase vamos a hacer la otra variante así que no se lo pierdan sigan conectados con nosotros en esta segunda variante de caminata oscar comienza con el sistema cruzado y a través de dos cruces que incorpora en la caminata logra regresar a la con el punto de conexión con la variante del 8 cortado que hicimos en la clase anterior así que vamos a verlo vamos a ver esta primer caminata preparados síganme comenzamos de esta posición con posición de práctica para que puedan ver bien línea de baile frente a ustedes está así que comenzamos con una salida lateral salida lateral y es importante que ustedes en la salida lateral den el paso un poco más largo que la mujer si yo me quedo muy paralelo a la mujer es muy difícil caminar por el otro lado me voy a sentir incómodo como soluciono fácil empujo desde la base y en el momento que voy a hacer la transición final extiendo un poco más la pierna para poder pasar apenas levemente de la línea de la mujer esto lo que hace es que la mujer siente la proyección de base del hombre y hace ese largo de paso pero no siente ese extra impulso que el hombre hace con la pierna libre y eso es lo que hace que el hombre logre hacer un paso más largo que la mujer atención salida 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 ahora comienza una caminata 1 2 atención ahora 3 4 cruzo y marco el primer traspié al 8 cortado ven ella va a esa dirección pero en el momento que la mujer va a esa dirección cruzo atrás en este momento marco el cambio de dirección para cerrar en el 8 cortado cruzar atrás y caminar al frente les recuerdo que esta clase está en la tarjeta que les mostramos del comienzo de la clase ese trabajo de la variación del 8 cortado lo explicamos en una clase anterior y acá estamos viendo principalmente lo que es el trabajo de la caminata así que a repasar la clase que está en este lugar ahora viene el rol del caballero ¿qué hacemos en esta figura? simple síganme salida camino camino 1 2 1 2 3 1 2 3 4 cerró 3 1 3 4 5 Entonces vamos a ver esto como es en pareja y cuando es que cambia de sistema paralelo a sistema cruzado y engancha justo con el 8 cortado para la mujer simplemente seguimos caminando hacia atrás camina, camina, acá cruza y cambia de sistema para luego hacer el traspié ¿si? entonces ¿qué es lo que sucede? la mujer podría llegar a hacer un adorno en el medio pero siempre yo les explico que no varíen el movimiento, no sacudan al hombre, no hagan nada que retenga y frene la fluidez de lo que está haciendo el hombre en ese momento ¿si? entonces vamos a incorporarle un adornito, para eso vamos a hacerlo de este lado y le voy a mostrar una posibilidad que simplemente son adornos de cruce, es decir camino, puedo cruzar y cruzar para luego hacer el 8 cortado entonces es una caminata para atrás que tiene un pirulete o cruce adelante para eso lo pueden practicar simplemente haciendo una caminata y un cruce de esta forma bueno, como vieron esta figura, la verdad que se ve bárbara porque es una caminata elegante que tiene una sensación de cadencia y cambia la dinámica inmediatamente antes del cruce de la mujer entonces vamos nuevamente a hacerlo lento para que ustedes puedan ver y aparte les voy a mostrar que me pasa con la marcación voy a hacerlo frente a la cámara para que ustedes puedan ver la línea directamente hacia ustedes una salida, comienza la caminata, fíjense que es la caminata normal ¿si? ahora, en este momento cruza, fíjense dónde está la mujer, en este sector entonces esto me va a permitir a mí que cuando la mujer sienta el cruce ya estoy en el sistema paralelo entonces de esa manera voy con la pierna derecha hacia el traspié de la mujer del frente y ahora, en esa posición, así como estoy, le marco en la línea, no hacia mí hacia la mujer, hacia la línea de la mujer o sea, una diagonal en la línea de baile ¿se entendió? entonces le marco y vengo al cruce atrás inmediatamente ella abre el lateral, cruce y termino la figura adelante vamos a ver un detalle para nosotras al caminar hacia atrás es importante que mantengamos siempre la conexión y la correcta extensión del torso que nos permite seguir en conexión con el hombre y no desajusten, no relajen la postura porque ahí es donde el hombre va a empezar a caer hacia adelante y las va a empezar a levantar para poder mantenerse en equilibrio entonces, sostengan bien, coloquen bien la postura y manténganla luego, es la pierna de base la que impulsa el movimiento hacia atrás es decir, que yo pienso, yo recibo la marca de caminar, sigo caminando y es mi pierna de adelante la que impulsa la transición como les comenté ahí, puedo incorporar el movimiento del adorno pero no hagan demasiado adorno porque vaya a empezar a dificultar la coordinación del movimiento entre los dos entonces yo les podría sugerir de hacer un movimiento de adorno acá y luego nada o el siguiente, como sería salida, nada, adorno y acá vendría el movimiento del traspié vamos a verlo desde esta dirección 1, 2, 3 voy, traspié opción A siguiente opción 1, 2, 3 baja traspié y sigue en esta segunda variante de caminata Oscar comienza con el sistema cruzado y a través de dos cruces que incorpora en la caminata logra regresar al punto de conexión con la variante del ocho cortado que hicimos en la clase anterior así que vamos a verlo bueno, vamos a ver ahora la otra variante con el sistema cruzado vamos a trabajar iniciamos nuevamente posición de baile atención una salida cambio de peso va atrás e inmediatamente acá voy en cruz atrás ahora no camino en mi línea voy hacia la línea de la mujer ¿está? entonces ahora hago otro caminar cruzo en la línea de la mujer y ahora vuelvo a entrar al centro para que pueda inmediatamente hacer el ocho cortado y terminar esta hermosa variante de caminata con el sistema cruzado ahora se los voy a mostrar nuevamente para que puedan ver el rol del caballero como es esta figura a seguir vamos 1 2 3 4 acá ya crucé camino 1 2 3 fíjense que el torso se movió ¿ven? ahora en este momento hago el traspié adelante lo único que tengo que hacer es traspié y cruzarme atrás para volver a hacer la otra figura y salir adelante lo voy a hacer nuevamente para el otro lado para que lo puedan ver 1 2 3 4 camina camina cambia va cruza atrás 1 cruza atrás línea de baile y termina vamos a verlos juntos que sucede salida el hombre comienza con el sistema cruzado cruza ahora con este movimiento el hombre está impidiéndome ir al cruce y es fundamental porque si no a este punto si ustedes pisan un poquito más abiertos lo que sucede es que la mujer va a ir al cruce y lo que queremos ahora es seguir caminando entonces el hombre se viene hacia adentro en esta línea para seguir al siguiente paso cruzar y ahora si pasar de este lado y conectar con el traspié del ocho cortado etc vamos a verlo de nuevo salida nosotros seguimos caminando seguimos caminando seguimos caminando y hacemos el traspié 1 2 3 y resuelve para nosotros también podría existir la opción de una variante en los adornos en esta caminata así que vamos a verlas ahora sería salida camino camino y voy ¿vieron los dos adornos que incorporé en la caminata? salida 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 camino cruzo voy voleo bajo y hace el traspié y sigue ¿sí? ven son dos movimientos chiquitos uno sería como un cruce detrás ¿sí? y el otro sería como un boleito bajo para después seguir te lo voy a mostrar bien del frente salida no hago nada no hago nada acá cruzo y acá boleito bajo para luego hacer el traspié vamos a verlo de nuevo con los casos salida no hago nada no hago nada adorno boleito bajo y cambio cierro el ocho cortado para esas variantes ya vimos en el paso anterior opciones de adornos también bueno llegamos al final mucho trabajo lo conectamos con una clase anterior para que puedas desarrollar y ver todas las posibilidades de creatividad que tiene el tango así que compartí la clase danos like comentanos contanos cómo van las prácticas contanos tus dificultades para que también podamos ayudarte y bueno estamos acá seguimos creando más clase para todos ustedes apoya nuestro canal compartiendo nuestros videos si querés podés hacer una donación y tenés todos nuestros DVD de clases para poder adquirir directamente desde nuestra página web tangodebuenosaires.com suscríbete Tango de Buenos Aires no hay vacaciones a trabajar mecanap no 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 ¡Gracias!